Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal. Como ves, muy muy bien en el título, he hecho hoy 6 maquillajes. L'Oreal ha sacado al mercado 6 tonos de paleta. Las paletas se llaman las Petite Palette y son mini paletas con 5 sombras cada una, como veis aquí. Y deciros que esto no es ningún tipo de colaboración, como otras marcas me hacen llegar las novedades para que las pruebe. Y a mi me ha parecido bien hacer 6 maquillajes, porque sinceramente no sabía con cual empezar, porque me gustaban muchísimo los colores. Porque cada paleta tiene una cosa especial, entonces digo, pues bueno, pues a coger los pinceles y a maquillarme 6 veces. Os hablo un poquito en general y ya luego os enseño los swatches y os dejo con los 6 tutoriales de maquillar. Entonces, obviamente para que no se hiciera el vídeo eterno, lo único que he hecho es recrear todos los ojos, ¿vale? De todas formas, todos los productos que he utilizado para la piel, colorete, máscaras, pestañas, todo, lo dejo como siempre abajo en la cajita de información, ¿vale? O en mi blog, para que no se hiciera tan largo, porque pienso editar, digamos, 2 minutos de cada paleta, porque si no salía, ya os digo, súper largo. Y os voy a hablar un poquito en general, ellos han querido basar, cada paleta tiene diferentes tonalidades y tienen un nombre diferente. La inspiración de estas paletas son las diferentes personalidades que tiene una mujer. Empezamos por ejemplo con la Petit Chist, que es una paleta en tonos grises y negros, ¿vale? Y va desde el más blanco hasta el negro, como veis, tiene una pigmentación increíble. Nudis, que son colores tierra y colores muy cálidos, y la potencia, digamos, que le da a esta paleta es este robo central, que la verdad es que es pura sede a estas sombras. Stilist, que son también tonos cálidos, que van desde el más clarito hasta el más oscuro. Y el toque central, la verdad es que lo característico de todas estas paletas es que el tono central, el tono 3, el del medio, es un color súper potente. En este caso es este azul intenso eléctrico que es precioso. Esta es la paleta Optimist, que son también colores tierra y el tono turquesa, que es el que da este toque de color a la paleta. El Maximilist, que ha tenido un percance y no tengo el del medio, pero igualmente os he hecho un look con esta, con los demás colores. Y por último, la paleta Feminist, que sinceramente no es por el nombre, sino que es una de mis paletas preferidas, porque tienen colores este dorado, este cobre, el verde que es precioso, el burdeo y un marrón mate, ¿vale? Combinan colores satinados con brillo y mates. Y también lo característico de cada una de ellas es que por detrás te vienen dos mini tutoriales con dos looks diferentes, ¿vale? Uno más potente y otro más suave. Y nada más, os veo con los looks de maquillaje, con los seis looks de maquillaje. Espero que os guste, que os sirva de ayuda y que así os podéis inspirar en diferentes looks de maquillaje. ¡Suscríbete al canal! Pues empezamos con la paleta Optimist, por supuesto vamos a jugar con este tono turquesa central. Aplico la sombra más clarita en todo el párpado, ya que vamos a hacer un look muy suave, simplemente acentuando el turquesa. Y aplico este rosita clarito por todo el párpado. Luego con un pincel de detalle utilizo el marroncito para crear profundidad en el ojo. En este caso vamos a aplicar un color más oscuro en la uva externa del ojo. Seguimos dando color y vamos difuminando para que se integre con el rosita inicial. Y ahora vamos a utilizar un lápiz turquesa que nos servirá de base para esta sombra turquesa con destello. Para que así nos dure muchísimo más. Aplicamos en la línea de agua arriba y abajo y un poquito a ras de pestañas. Y ahora sí que sí, cogemos un pincel de detalle con este turquesa tan bonito. Y vamos aplicando la sombra encima del lápiz que hemos puesto previamente. Y con la sombra estiramos un poquito el ojo para crear un pequeño delineado. Y volvemos a aplicar también sombra abajo turquesa. Rizo pestañas y utilizo la máscara de pestañas, la Paradise. Aplico bastante máscara de pestañas ya que este look se lo pido porque es muy nude. Lo único que tiene es eso, el turquesa y las pequitas. Y para finalizar utilizo este labial que lo utilizo con pincel porque ya casi no me queda. Y es el J-Lo, el nude de los J-Lo de L'Oreal. Y por último un toque de rosita en el lagrimal que es bastante luminoso para abrir la mirada. Y un poquito también en el arco de las cejas. Empezamos aplicando el color berenjena por todo el párpado, ¿vale? Es que se me han perdido los clips. Y aplico el color berenjena en todo el párpado y voy difuminando con un color hueso para que haya una transición entre nuestro tono de piel y el color, ¿vale? Aplico, difumino, aplico y difumino. Después utilizo este color vainilla para iluminar el arco de las cejas y zona del lagrimal. Aplico con el dedo un poquito en todo el centro para crear una dimensión en el ojo. Y para darle el toque de color y aprovechar este tono verde del centro, aplico un lápiz de ojos verdes en la línea de agua arriba y abajo. Y luego con un pincel de detalle cojo un poquito de este color verde y maquillo en la parte inferior del ojo. Me llevo la sombra un poquito más abajo. Y después utilizo también la misma técnica de antes, que llevo la sombra hacia afuera para crear un falso eyeliner. Cojo un pincel para difuminar todo lo verde y listo. Empezamos aplicando este color verde en el tercio exterior del ojo para crear profundidad en mate y así nos permite también crear una transición. Me lo llevo creando una falsa cuenca hacia el interior del ojo. Después aplico una sombra color hueso en el párpado, en lo alto del párpado. Y con un pincel pequeñito voy aplicando este color vino en el párpado móvil. Voy aplicando y voy difuminando. Después utilizo un pincel específico para difuminar y voy limpiando todos los bordes. Aplico un poquito también de color hueso para ayudarme a difuminar. Y una vez más aplico un poquito más de verde en el tercio exterior del ojo. Y ya limpio todo el párpado. Después he utilizado un perfilador de ojo en color turquesa. Podéis utilizar cualquier color, simplemente es para dar ese toque diferente. Y ahora sí que sí, utilizo esta sombra naranjita cobre en la parte inferior del ojo. Hago un delineado bastante grande, rizo pestañas, me aplico máscara de pestañas. Y para este look he elegido un labial bastante fuerte en color vino. Perfilo los labios. Y por último utilizo este labial que me encanta. Recordad que todos los productos los dejo abajo en la cajita de información, ¿vale? Empezamos con este marrón clarito que es mate y voy marcando la cuenca. Después aplico un tono color hueso en el arco de las cejas. Cojo con un pincel de detalle este marrón más oscuro para dar profundidad al ojo. Y creo como un pequeño triángulo llevándome la sombra hacia el exterior. Después con el mismo marrón, una vez que haya creado este triángulo, me lo llevo hace un poquito hacia la cuenca. Después aplico este color central, que en este caso es el azul eléctrico. Y aplico la sombra en el párpado móvil. Y después utilizo el mismo pincel de antes para difuminar. Vuelvo a aplicar un poquito de color hueso para difuminar toda la sombra marrón. Y aplico un perfilador azul en la línea de agua arriba y abajo. Después vuelvo a coger este azul con un pincel mucho más preciso y delineo toda la parte inferior del ojo. Me delineo el ojo a ras de las pestañas y luego creo el rabillo. Marco una línea y lo uno con lo que hemos hecho antes a ras de las pestañas. Rizo pestañas y por último aplico máscara de pestañas. Y para terminar delineo los labios con un color nude. Y aplico las barras de labios, la JLo Nude, con un pincelito porque ya no me queda. Y por último utilizo el primer tono que es bastante luminoso para el arco de las cejas y el lagrimal. Empezamos aplicando este color rojo en el exterior del ojo. Voy descargando todo el color y luego voy difuminando. Después me llevo poco a poco el color hacia el interior del ojo para crear una cuenca. Aplico este rojo también en la zona del lagrimal. Y lo uno con la cuenca que habíamos hecho antes. Aplico un poco más de rojo ya que al difuminarlo se pierde intensidad. Y voy aplicando y difuminando. Me sirvo también de un color hueso para el arco de las cejas y terminar de difuminar el rojo. Aplico un lápiz de ojos negros en la línea de agua, tanto arriba como abajo. Luego aplico un poquito de corrector o prebase de sombras en el centro del ojo para posteriormente aplicar una sombra luminosa que nos dé dimensión al ojo. Aplico este dorado y voy difuminando. También me sirvo del rojo para difuminar el dorado también. Y aplico más color por donde se haya perdido. Por último utilizo este dorado viejo para la zona inferior del ojo a ras de las pestañas. Y con un pincel de detalle utilizo la primera sombra que es como si fuera un iluminador, un color vainilla súper brillante para iluminarnos el lagrimal. Para los labios utilizo un tono nude y para finalizar cojo un pincel limpio y difumino todos los cortes. Y ahora lo mejor para el final que es el típico ahumado en tonos grises y negros. Empiezo aplicando una sombra color hueso por todo el párpado para que no difumine mejor la sombra. Empezamos aplicando con este gris y voy marcando la cuenca y el tercio exterior del ojo. Voy aplicando y difuminando. Y después utilizo este tono gris más oscuro para marcar mucho más la cuenca. Cojo un pincel bastante tupido para crear más profundidad en el tercio exterior del ojo. Y lo voy difuminando con el gris que hemos puesto antes. Después utilizo este gris bastante metalizado para el párpado móvil y este blanco para iluminar la zona del lagrimal y aplicar también más color en el párpado móvil. Aplico un poquito de sombra color hueso en el arco de las cejas y utilizo un lápiz de ojo negro, tanto arriba como abajo en la línea de agua. Después también perfilo un poquito las pestañas superiores. Creo un delineado bastante irregular porque luego lo voy a difuminar con la sombra negra. Aplico un poquito de sombra más oscura en la parte inferior también y difumino todos los cortes. Rizo pestañas y aplico la máscara de pestañas en la Paradise. Y por último utilizo un color rojo, este es de los color Rich, el tono Black. Y con esto termina el último look, espero que os haya gustado. Y nada más, si te ha gustado el vídeo dale a like, no te olvides de suscribirte para no perderse nada. Déjame en comentarios el look que más te gustó, la paleta que más te ha gustado. Y muchas gracias por estar aquí como siempre. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!